Si yo vengo a cantarte desde Tierra Jerezana Desde Tierra Jerezana La marisma yo atravieso por el Coto de Oñana La marisma yo atravieso por el Coto de Oñana Nosotros los jerezanos llevamos el color morado Y en la carretera llevamos unos racimos de humos que donan el sin pecado La vida es el momento y en un momento se va La vida es el momento y en un momento se va Me pasó la vida Me pasó la vida Disfrutando los momentos que me dan Guapa Es que eres tú a mí Es que es la mía que yo bebo aquí Te la tengo que pedir Es que es la mía que yo bebo aquí ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!